Demasiado amables, comenzamos. Dispuestos. ¿No tienes un pedacito de pan para mí? ¿No tienes un pedacito de pan para mi hijo? Prataje. Me besaba y sus labios se le cubrían de pequeñas hojas marchitas. ¡Navio! 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 ¿Dónde estás? Pudiste ser para mí potro de plomo y espuma, el aire roto en el freno y el mar atado en la grupa. ¿Y por la noche me ibas sola? ¿Yo? ¡Sin nadie! Por el bosque. ¡Yo también iba! Perdí mi corona, perdí mi dedal y a la media vuelta los volví a encontrar. ¡Ahora mismo! No hay más fuego que el mío, porque te he esperado y ahora gano mi sueño. Y no son sueño tus trenzas, porque las haré yo mismo de tu cabello. Ni es sueño tu cintura donde canta la sangre mía, porque es mía esta sangre y mío este sueño. ¡Déjame todo lo podías haber dicho menos la palabra sueño! ¡Aquí no se sueña! ¡Yo no quiero soñar! ¡Pero se ama! ¡Yo no quiero soñar! 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 ¡Yo no quiero soñar!